El Ayuntamiento de Cuernavaca, a través de la Secretaría de Bienestar Social y Valores, del Instituto de Cultura y el Museo de la Ciudad, presentan hoy, en el marco internacional del Guía del Artista con el Pie y con la Boca, al artista Albaluz. Albaluz, muchísimas gracias por recibirnos en tu casa. Gracias por la invitación y me siento muy agradecida el día de hoy para darles a conocer mi trabajo. Yo soy pintora con la boca. Inicié en el 2004. Soy becaria de la Asociación de Pintores con la Boca y con el Pie. Y me siento muy orgullosa en este momento de que conozcan mi obra, la cual tengo aquí a un lado mío. Ya tengo más de 16 años como pintora, lo cual me ha llevado a un recorrido muy bonito, tanto como pintora, como persona. y ya próximamente celebramos el Guía Internacional del Pintor, Boca a Pie. La pintura me ha dado muchas satisfacciones y es lo que me ha motivado como persona, como mujer, como ser humano. Me siento muy satisfecha de poder plasmar mis emociones, que comúnmente plasmo emociones bonitas. Yo creo que cuando me siento en momentos de inquietud, de soledad, de molestias físicas, es en el momento en que he puesto pausas hasta que sale la alegría. Es por eso que en mi obra ven mucho colorido, ven mucha... Trato de transmitir la paz, la armonía, la tranquilidad que en ese momento estoy sintiendo al estar pintando. Y espero que visiten la página del Museo de la Ciudad y conozcan un poquito de mi trabajo. También espero más adelante que lo conozcan físicamente para yo crecer también con la crítica buena o mala de la cual me ha enseñado a lo largo de esta trayectoria como pintora en abrirme a los comentarios buenos y malos para ir evolucionando como artista. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Los invito también a que visiten la página del Museo de Cuernavaca para que vean mi exposición y la de otros artistas. Como también pueden visitar mis páginas en Facebook como Avisoco y la asociación, la página, perdón, de la asociación de pintores que es ABPB México. Ahí van a encontrar información tanto mía como de mis compañeros pintores que pintamos algunos con la boca y otros con el pie. Gracias. 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 Gracias.